Ahora, esta tele no sintoniza, no puede estar cambiando los canales, no sintoniza, pero si yo la cambio a modo video y prendo un DVD, el DVD se ve en colores grises, no se ve en colores, y lo puedo ver bien, y con sombras. Por detrás, se escucha, pero se ve en colores grises, bueno, eso es en modo video, si yo paso, a modo televisión, paso a modo canales, tiene dos videos, paso a canal, el canal se vuelve a escuchar, todos los canales. Voy a bajarle el vulgo, bueno, súbilo el vulgo. Ay, papá, estoy cansada, leiremos más mañana. Pero se ve de sombra el video, que tenemos en los puestos el DVD. Es el detalle, mezclo las imágenes, aunque puede separar todavía los canales. Muchas gracias. ¿Puedes hacer un plan para hacer un plan?